Es uno de los grandes valores que tiene la fe cristiana Cuando yo pienso y digo Si yo muero Resucitaré con el Señor Yo tengo un mensaje de esperanza Y por eso es que la Biblia no dice A los que mueren en Cristo La Biblia no dice murió Sino que dice durmieron Y se levantarán de los muertos Y del polvo de la tierra se levantarán Alabado sea el nombre del Señor Y los que están en la tumba se levantarán Luego nosotros los que hayamos quedado Habla de que los que están en la tierra se levantarán Y nosotros seremos transformados Pero esto nos garantiza a nosotros Que la resurrección es una de las esperanzas Más bien aventuradas que le puede ocurrir al cristianismo No hay razón hermanos amados Para minimizar la fe cristiana Claudio Josefo un judío que no es cristiano Acepta en la historia Que el Cristo a quien nosotros adoramos Predicamos, glorificamos No está muerto Él está vivo Alabado sea nuestro Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!